Agradecemos la presencia del concejal Fausto Ávila, quien a su vez es presidente de la Comisión de Legislación. Con él vamos a analizar la propuesta de ordenanza para el cobro de la tasa por recolección de residuos sólidos. Si hacemos un poquito de memoria, esta ordenanza que se lo ha propuesto ha tenido algunas ocasiones de las cuales no ha podido ser aprobada y también se la ha intentado hacer mediante el cobro de acuerdo a la planilla de energía eléctrica. Situación que hace unas semanas se desvirtuó esta forma por cuanto no se llegó a consensos con la empresa eléctrica. Entonces, en base a ello es que el consejo de Girón tenía una otra propuesta que había sido dejada en stand-by hasta que ahora se lo ha retomado. Fausto, ¿cómo se desarrolló esta propuesta? Y había prácticamente dos, otra en base a lo que proponían los empleados del EMAIC. Buenas noches, Fausto. Gracias, Eloy, por la oportunidad y el saludo cordial para todos los televidentes de este prestigioso canal y del programa Noti Girón. La ordenanza del cobro de la tasa de recolección de residuos sólidos realmente es una historia larga, como usted brevemente ya lo ha dado a conocer. Recuerde que la administración anterior ya estuvo en socialización de las pretensiones, de las propuestas de cobro y había algunos puntos de inconformidad de parte de la población, de la ciudadanía, sobre todo por el tema de los incrementos, de los precios bases y todo lo demás. Desde que nosotros llegamos, pues siempre manejamos una propuesta que debe ser un cobro completamente independiente, sobre todo porque al analizar las variantes que daban la cantidad de kilovatios de energía con consumo en cada uno de los hogares, pues había una diferencia bastante fuerte. De esta manera, en este año, nosotros siempre hemos estado a las despensas de lo que proponga el EMAIC, porque pues ellos se manejaban como como mancomunidad, la posibilidad de siempre hacer una ordenanza general, una ordenanza para todos los cantones. ¿Cuatro cantones? Sí, cuatro cantones que son socios, en este caso, San Isabel, Girón, Navón y San Fernando. Con alguna posibilidad de que en algún momento se pueda sumar Oña y también lo que es Pucarán, que tenemos entendido, hay alguna posibilidad, pero en sí, con los cuatro cantones que está funcionando, la mancomunidad del EMAIC. Eso nos tenía en espera. Sin embargo, a inicios de año, recuerde que se estuvo socializando los primeros días de enero, exactamente, no sé si fue el 13 o 25 de enero que se intentó socializar esta ordenanza. Lamentablemente, ese mismo día, la asambleísta de la SUA y la doctora Liliana Guzmán, de nuestro cantón, pues informaba de que días anteriores en la asamblea se había decidido que, pues en la ley de energía eléctrica no estaba estipulado que la empresa eléctrica pueda cobrar este tipo de impuestos, que ya no iba a poder cobrar, es por eso que incluso la de los bomberos iba a ser el último año. Es decir, de nuestra administración se perdió prácticamente como siete meses. A partir de ahí, empezamos a trabajar con una propuesta nuestra del cantón. En un principio no, porque el alcalde nos decía que se va a manejar, se va a tener reuniones en el EMAIC y a ver cuál era la alternativa. Es así que en los últimos días de mayo, en reuniones de comisión con la dirección financiera, con el ejecutivo, pues decidimos manejar y presentar una propuesta estrictamente propia del cantón y con tendencia a cobrar con una tarifa fija sin ninguna variable por consumo de ningún otro servicio básico. A eso hace la referencia a la independencia que manifestaba hace un rato. Sí, nosotros siempre, personalmente, incluso siempre me mantuve de que el cobro de la recolección de residuos sólidos debe ser por frecuencia. Me parece que en las socializaciones que hemos tenido, la población está de acuerdo que debe pagar por ese servicio. Por un lado, por otro lado, incluso un argumento más, pues son cerca de 255 mil dólares que el municipio anualmente está subsidiando este gasto. Lamentablemente, el EMAIC no ha funcionado como debía. Esta tasa debió estar ya en aplicación hace unos tres, cuatro o un poco más de años. Antes del funcionamiento del EMAIC, la población de Girón pagaba por el impuesto de la recolección de la tasa de residuos sólidos. Lamentablemente, desde que empezó a funcionar EMAIC, hasta ahora no se está cobrando. Los municipios han estado subsidiando y durante este tiempo, pues, el subsidio en los últimos años, sobre todo, está superando ya los 250 mil dólares, que es un rubro bastante alto. Estamos hablando de un cuarto de millón de dólares y lamentablemente, pues, eso se ve perjudicado en algunas horas de impacto cantonal que puedan proponer las distintas administraciones. De esta forma, entonces, como decía nosotros, la propuesta independiente que pretendíamos o lo hicimos, el 4 de junio nosotros conocimos en Consejo una propuesta independiente del cantón. Bueno, Fausto, le interrumpo. Esta propuesta se lo manejó ahora porque ya definitivamente se conoció de que no mismo va el cobro a través de la empresa eléctrica. Ya, solo, sí, efectivamente, algo de cronología, el 4 conocimos. El 8 de junio, el Consejo, una sesión que se realizó lunes, en sesión extraordinaria, el Consejo aprobó en primer debate la ordenanza propia del cantón, independiente del EMAIC, de la tasa de recolección de residuos profesorios. Se supone que era proceder de socializar esta ordenanza para luego ya aprobarla en segundo debate. Sin embargo, el Ejecutivo no procedió al mismo porque el EMAIC se mantenía incluso ya con cierta prepotencia en decir, no, hay que hacer una ordenanza general para todos. El 7 de, el 7 de, el 30 de julio, el alcalde nos vuelve a presentar en Consejo la propuesta del EMAIC. Nosotros nos mantuvimos de que realmente se debía tener la nuestra, pero el alcalde decía que el EMAIC les propone eso. Lo único que se esperaba es que la empresa eléctrica dé el visto bueno para cobrar. El 17 de noviembre, el alcalde vuelve a poner la, 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 la ordenanza propuesta por el EMAIC para ser aprobada en este caso en primer debate, porque estaba quedándose sin, sin, sin fundamento y en vacío, pues la ordenanza que teníamos nosotros ya aplicada en, en primer debate. Estaba en el orden del día, por sorpresa, no analizamos esa ordenanza porque ese mismo día el alcalde supo informarnos que el directivo del EMAIC se había reunido con la empresa eléctrica y habían recibido un no rotundo. A partir de allí se volvió a retomar nuestra ordenanza y en la última sesión del jueves anterior volvió a estar este tema en discusión dentro del Consejo y se resolvió que este sábado en la asamblea cantonal se socialice la, la ordenanza, la ordenanza que, 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 pues incluso nosotros ya la socializamos con, con lo que corresponde a los dirigentes de las, de los, de las juntas parroquiales y la vieron con bastante, con, con, con bastante, en este caso, pues consideración y, y, y veían bastante viable con algunas pequeñas observaciones que lamentablemente nos va a volver a retocarlas porque nosotros incluso, debo reconocerlo, lo de, lo, 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 ya no habíamos profundizado en las observaciones que ellos nos dieron por cuanto el EMAIC se mantenía en que ellos debían hacer la propuesta. ¿Qué es en sí lo que propone la forma de cobrar ahora esta ordenanza o propuesta de ordenanza? Sí, incluso yo a través de las redes sociales, sobre todo en el Facebook, publiqué en aquella ocasión las, las, las tarifas. ¿Cuáles son las tarifas que propone en concreto la, la, la ordenanza del Consejo Cantonal de Girón que está aprobada en primer debate? Haciendo algunas diferenciaciones entre quién, entre los, entre los usuarios, entre los aportantes. Tenemos de esta manera dos tipos de comercios, el comercio uno y el comercio dos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en el comercio uno estarían involucrados lo que son hosterías y restaurantes, que realmente son los que producen más residuos sólidos, y en el comercio uno estarían las tiendas pequeñas, las tiendas... Comercio dos. Comercio dos, exactamente. El urbano doméstico estarían, sería otra, el urbano doméstico, estaría la, la parroquial, la urbano parroquial, en este, en este caso, es la doméstica parroquial. Estaría también la, la comercial en la parroquia. Recuerde que en los centros cantonales hay comercial uno y comercial dos. También hacemos la diferenciación con el comercial de las parroquias. Tenemos las periferias, las, 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 el parroquial periféricas, que en este caso son las comunidades, a las cuales también se les está prestando servicio, y luego viene la institucional y las públicas. La tasa que hemos considerado está, está, está facultada en el número de frecuencias. Es decir así, en el centro cantonal mensualmente hay veinte frecuencias por, veinte frecuencias por su local, por su... Todos los días pasan los recolectores. Prácticamente todos los días, con la diferenciación de que un día pasa por los residuos orgánicos y el siguiente día por los inorgánicos. Entonces tenemos veinte frecuencias por mes. De esta manera, la comercial uno, que son los comercios grandes, pagarían cinco dólares al mes, sin ningún tipo de variable. La comercial dos pagaría dos cincuenta, dos dólares con cincuenta. La doméstica en los cantones pagaría dos dólares. La parroquial, la doméstica parroquial, pagaría un dólar. Estos tienen, la parroquial tiene solamente cuatro frecuencias por mes. La comercial en el centro parroquial pagaría uno cincuenta. De esta manera las comerciales... También tienen cuatro frecuencias al mes. También tienen cuatro frecuencias al mes. De esta manera la comercial sería en las parroquias uno cincuenta, en los centros cantonales la comercial uno, dos cincuenta, y la comercial dos, cinco dólares. Las, la de las parroquiales periféricas, es decir, de las comunidades, pagarían cincuenta centavos porque la mayoría de comunidades están con una sola frecuencia, dos, con una frecuencia cada quince días. Es decir, dos frecuencias por mes. Entonces, hay una pequeña diferenciación, ¿no? Si las parroquias tienen dos, cuatro por mes, es decir, una por semana, es decir, las comunidades que están en la vía de conexión directa entre la avenida Girón Pasaje y la parroquia, es decir, ellas también estarían dentro de la frecuencia de cuatro servicios o frecuencias por mes. Esto asumimos que en las comunidades se dará este cobro siempre y cuando llegue el recolector. Sí, justamente una de las observaciones que tuvimos, a partir de las, de una socialización bastante personal, me parece que le pedía usted también Eloy que se publique en Girón TV, de estas tarifas, y a partir de allí había algunas observaciones, incluso partes de los barrios del centro cantonal. Ahora, supóngase, una de Cachiloma, nos decían que ellos no están con las veinte frecuencias por mes. Ellos, algunas personas de Cachiloma nos supieron sostener de que ellos están con una frecuencia por semana, es decir, cuatro frecuencias por mes. Entonces, ahí tendríamos que coordinar con el EMAIC para que ellos nos den exactamente el número de frecuencias, porque al parecer no se está cumpliendo, sobre todo en el centro cantonal. Ahora, Fausto, esta, esta tarifa como se la está estableciendo, ¿cómo se le va a cobrar? Recordemos que hay personas que a veces ni del agua paga. Sí, entre la energía eléctrica y el agua, la empresa eléctrica nos hizo llegar, que ellos tienen más o menos un 10% de cartera vencida. De acuerdo a la dirección financiera de nuestro municipio, del cantonal de Girón, en agua potable nosotros tenemos cartera vencida solo del 5%. Es decir, que incluso el pago del agua potable se da con mayor responsabilidad que el caso de la energía eléctrica. Y por eso la propuesta nuestra es cobrar a través del pago del agua potable. De esta manera, incluso tenemos números, en Girón tienen, de acuerdo al EMAIC, son 4.200 beneficiarios de la recolección de residuos sólidos. 2.100 estarían dentro de lo que es el agua potable. Es decir, de los 4.200 a 2.100 se les cobraría mensualmente en el pago de la planilla del agua potable. Mientras tanto, que los otros 2.100 tienen dos alternativas. Acercarse a pagar mensualmente o en su caso, al final de año o inicio de año en este caso, vendría la recarga en el pago del predio. Son las dos maneras que hemos conseguido, que le vemos factible, que se pueda acordar de esta recolección de residuos sólidos. Entonces, el pago del predio, pues también ahí sí existe un poco más de cartera vencida, es decir, de gente que no se acerca a pagar puntualmente con este requisito. Y más o menos esa sería la manera en la que hemos visto factible que pueda proceder esta renanza. ¿Tienen un estimado de que si esto cubre los gastos operacionales de la EMAIC? Sí, a ver, el municipio, a ver, más que el municipio de la EMAIC, mensualmente el municipio les aporta 21.500 dólares. 21.500 dólares, de esta manera, lo que faltaba decir para poder dar respuesta a esa pregunta, estimadelo hoy, recuerden que con la propuesta de la EMAIC, era un precio base que oscilaba entre los 70 y 80 centavos, pero más el consumo de, de acuerdo al consumo de energía eléctrica. Y de acuerdo a ese consumo, pues había, normalmente terminaban pagando los de menos consumo, porque era de hasta 10 o 100, hasta 100 kilovatios de luz, terminaban pagando unos 50 y así sucesivamente. Mucha gente incluso dentro del primer mes, de acuerdo a su consumo de energía, pagaba 10, 18 dólares, la recolección de residuos sólidos. Y ahora vemos que los comercios serán los que más paguen, que serán 5 dólares. ¿Cómo hemos considerado ir el incremento? La tarifa del EMAIC tenía incremento, la nuestra también tiene incremento. La nuestra tiene un incremento del 10% anual. Así les decimos un ejemplo de la tarifa doméstica, que es la mayoría de consumidores. Entonces, en la tarifa doméstica tenemos 1.700 beneficiarios de la recolección de residuos sólidos. De esa manera tenemos que el primer año pagarán 2 dólares, al siguiente año tendrán un incremento del 10%, que serán 2,20. Y este mismo usuario, al cabo de 10 años, terminaba pagando 4,68. Mientras que con la tarifa del EMAIC, este mismo usuario, al cabo de 10 años, terminaba pagando sobre los 10 dólares. Nosotros, cuando el alcalde nos volvió a presentar la caprichosa ordenanza del EMAIC, porque ellos siempre quisieron tener una sola, pues les hicimos detectar que efectivamente los incrementos, porque en ellos había incrementos de hasta el 56% al cabo después de los 10 años. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que, con la propuesta que les vamos a presentar, el primer año se recaudaría 6,753 dólares. De los 21 mil, pues le correspondería cerca de 15 mil dólares. Seguir subsidiando el GAT municipal. El GAT municipal. Con ese incremento del 10%, al cabo de 10 años, habrá la recaudación de 15 mil 900 dólares. Con el faltante de esos 6 mil, claro que seguramente los 21 mil ya no va a demandar el EMAIC. En 10 años seguramente el EMAIC va a demandar un mayor incremento. Eso será analizado a posteriori y así sucesivamente a partir del año 14, prácticamente el municipio dejaría de subsidiar y ya la recolección, la tasa de recolección de residuos sólidos sea quien pueda abastecer el gasto operativo que tiene la empresa de mancomunidad de aseo público EMAIC. Ahora, eso van a tener que hacer también un estudio sobre las frecuencias. Un mensaje que nos dice, por acá, por la avenida Cristóbal Colón, también pasan una vez por semana y eso también, ¿cuándo se acuerda? Ya, entonces, mire, al parecer tienen similares condiciones, ¿no? Cachiloma y el EMAIC. Esa información nosotros no la tuvimos al momento de considerar estas frecuencias. Insisto, luego no hemos profundizado porque el EMAIC decía, no, tenemos que hacer una sola ordenanza. Ahora que la retomamos, vamos a socializar el día sábado, este sábado, en la asamblea cantonal que se tiene previsto a las 9 y media, seguramente a eso de la UNE estaremos socializando esto y allí más bien invitamos a que la gente llegue y nos dé esas observaciones. Voy a pedir personalmente que se convoque a la gente del EMAIC para que ellos den respuesta, ¿no? Porque barrios que pertenecen al centro cantonal están con esa frecuencia completamente distinta al resto de calles centro. Con esta socialización que se la pretende hacer este día sábado, ¿entraría ya a segundo debate? Sí, entraría a segundo debate, yo entiendo que no va a ser enseguida porque vamos a tener ese problema de las frecuencias, vamos a tener algunas otras observaciones que tenían los GATS parroquiales porque ellos decían, no es justo que el comercio del centro cantonal teniendo 20 frecuencias por mes paguen 2.50 y siendo el mismo comercio de la parroquia teniendo 4 frecuencias paguen la diferencia solo de un dólar porque de 2.50 a ellos se les considera a 1.50 y parece ser que hay algunos pequeños cambios que podrían existir entonces no nos va a tomar unas semanas más y seguramente esperemos que para febrero o marzo ya podamos tener, aprobar esta ordenanza en segundo debate y se pueda hacer, y pueda ser aplicable. Bueno, esto lo han hecho en las parroquias, dice ya algún conocimiento tiene. Con los dirigentes, con los dirigentes, sí. Ah, ya. No así con la población, insisto, se frenó la socialización por la insistencia del MAIC. Bueno, entonces de esto de seguro a partir del sábado se tendrá mayor información sobre lo que ocurra con ello. Claro, nunca socializamos en una asamblea, solamente a través de redes sociales personalmente me encargué de hacer, había algunos buenos criterios, lógico, con algunas también observaciones de acuerdo a las distintas realidades. Bien, agradecemos al concejal Fausto Avila, presidente de la Comisión de Legislación, quien nos ha dado a conocer esta propuesta de ordenanza para el cobro de la tasa por recaudación de residuos sólidos. Vamos a un espacio publicitario, regresamos enseguida con más de Noti Girón. ¡Gracias! Una semana pasada. Chao. 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 Chao.